El Android 8.0, amigos y amigas, ya ha sido bautizado y justamente Oreo va a ser el nuevo sabor del sistema operativo de Google. Así se va a llamar Android 8.0 Oreo. Así es la nueva versión oficial de Android que va a estar disponible a finales de año en la mayoría de los smartphones de gama alta del mercado. Así que, amigos y amigas, aquí en este vídeo os venimos a comentar, uno, las características que va a tener el nuevo sistema operativo de Google. También os vamos a comentar por encima las novedades más destacadas y más destacables del Android 8.0 Oreo. Y también os vamos a comentar en qué smartphones va a estar disponible, primeramente, la nueva versión de Android. Así que, amigos y amigas, sin más dilaciones, intro y comenzamos. Realmente, amigos y amigas, el nuevo Android 8.0 Oreo, que ya se puede llamar así de forma oficial, pues no trae muchas mejoras en cuanto a su diseño. Sino que, verdaderamente, el Android 8.0 Oreo, pues es una versión de Android que justamente, pues no trae una innovación bastante destacable en cuanto al diseño, en cuanto a la interfaz de usuario del propio sistema operativo. Pero, sin embargo, sí que trae ciertas novedades, ciertas mejoras que van encaminadas sobre todo para mejorar la versatilidad, la velocidad, la batería y todos estos aspectos más técnicos del usuario. Y así que, amigos y amigas, aquí en este vídeo os vamos a comentar las novedades más destacables del sistema operativo Android Oreo. Y justamente, la novedad, pues más destacable es el nuevo modo Picture in Picture, que justamente es un modo más potenciado en comparación con lo que vimos en el actual Android Nougat. Sea como sea, este nuevo modo, pues nos permite usar dos aplicaciones al mismo tiempo en nuestro dispositivo Android. Y como estamos comprobando ahora mismo en pantalla, pues lo que nos va a permitir, pues es tener una aplicación en modo flotante, por así decirlo, y poder usarla al mismo tiempo que usamos otra aplicación. Por lo tanto, pues será muy útil para poder aumentar la productividad a la hora de trabajar con nuestro smartphone de Android. Sea como sea, también tenemos una nueva novedad en cuanto a las notificaciones, porque como ya sabemos, pues Android está muy seguro siempre de implementar en el sentido de las notificaciones, en el sentido de poder ofrecernos una mejor experiencia de usuario. Y en ese sentido, pues las nuevas notificaciones Dots, que así se llaman, pues lo que nos va a permitir, pues es, si mantenemos pulsada una aplicación como por ejemplo Instagram, pues vamos a poder ver las notificaciones más importantes sin llegar a tener que abrir la aplicación. Y por lo tanto, pues eso nos va a permitir de algún modo tener una conciencia, tener una visualización más fácil y más rápida de las notificaciones que nos llegan a nuestras aplicaciones favoritas, como pueden ser Instagram, como puede ser WhatsApp o la propia aplicación de mensajes. Así que, mis amigas, como estamos comprobando, pues una novedad muy importante para poder administrar y sobre todo para poder organizar de una mejor forma las notificaciones. También por otra parte, llega una novedad bastante interesante que es el autofill, así se llama. Y justamente, como su propio nombre indica, pues nos permite rellenar campos de texto de forma automática y mucho más fácil. Por ejemplo, para poder iniciar sesión en diferentes servicios web, pues ahora ya no hace falta poner la contraseña o poner el usuario, sino que automáticamente ya lo reconoce el usuario y ya pone la contraseña automáticamente y por lo tanto, ya no tenemos que estar acordándonos de todas aquellas contraseñas que son un tanto difíciles de acordarnos, porque quizás yo, por ejemplo, tengo millones y millones de contraseñas y a veces incluso las tengo que apuntar en un papel aparte y guardarlas en un cajón bajo llave. Esta novedad, pues nos permite rellenar campos de texto de forma automática y sobre todo, pues está destinado para poder almacenar, guardar las contraseñas. Y amigos, amigas, otra de las novedades más destacables del Android Oreo, pues es el nuevo sistema de ahorro de batería. Y que el propio Google, el propio Android, pues nos dijo que nunca más nos vamos a quedar sin batería en nuestro smartphone. Y es que justamente cuando detecta que nos estamos quedando en límites de batería, pues entonces lanza este sistema de ahorro de batería y casi seguro que nunca nos vamos a quedar sin batería porque lo administra el sistema de tal modo que las aplicaciones no demandan tanta energía y por lo tanto, la batería nos durará más, sobre todo en esos casos en los que estamos en 2 o 3% de batería y que estamos a punto de quedarnos sin batería, pues entonces se lanzará este nuevo sistema de ahorro de batería y nunca nos vamos a quedar sin batería, así lo ha dicho el propio Android. Así que, amigos y amigas, una novedad bastante interesante para aquellos que nunca sabemos calcular al 100% pues cuánta batería y cuánto tipo de batería nos queda, porque yo por ejemplo salgo de casa y pienso que con un 30% pues me va a llegar para todo el día y no. Y amigos y amigas, como última novedad destacable del Android Oreo, pues son los nuevos emoticonos, los nuevos emojis para poder enviar mensajes de una forma mucho más rápida, pues ahora vamos a poder usar los nuevos emoticonos que nos permite el Android Oreo. Así que, amigos y amigas, como estamos comprobando, pues el Android Oreo va a traer más de 60 nuevos emojis, nuevos emoticonos. Y para finalizar con este vídeo, amigos y amigas, os vamos a comentar en qué dispositivos va a estar disponible primeramente el Android Oreo, porque justamente, como era obvio y de esperar, los smartphones del propio Google van a ser los primeros en recibir esta actualización del sistema operativo. El Pixel 5X, el Pixel 6P, pues están en fase beta y se espera que dentro de poco, pues les llegue esta nueva actualización. También se espera que llegue el Android Oreo, primeramente, a la tablet Pixel C de Google, al TV Box de Google y al Nexus Player. Y en cuanto al resto de los smartphones, amigos y amigas, se espera que a finales de este año 2017, pues llegue el resto de los smartphones de gama alta. Por lo tanto, sobre el mes de diciembre, más o menos, pues ya podríamos actualizar al Android Oreo en los principales smartphones de gama alta del mercado, como por ejemplo, los actuales Samsung, los smartphones de LG, los smartphones de Sony, los smartphones de Motorola, los smartphones de Huawei y los smartphones de HTC, pues van a ser las marcas que primeramente reciban esta actualización a finales de este año 2017. Así que, amigos y amigas, sin más relaciones, nos despedimos de este vídeo. Ya sabéis que le podéis dejar un muy buen like. Y así que, amigos y amigas, si os gusta el contenido de este canal, no olvidéis suscribiros aquí, Habitantes TV. Y como siempre digo, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!